Coordinadora de Espacios Culturales a presentar emprendimientos La Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales de Gestión Independiente en Bolivia lanzó una convocatoria para emprendimientos culturales con miras a un encuentro nacional que permita elaborar un plan de acción conjunto. La organización, que aglutina a más de 70 espacios culturales en seis departamentos del país, habilitó un formulario virtual en su página de Facebook, para que gestores culturales, artistas y particulares registren sus propuestas. Entre las áreas sugeridas en la convocatoria están, música, artes escénicas, teatro y danza, artes visuales y plásticas, artes audiovisuales, diseño, emprendimientos socioculturales, literatura e investigación. Según el comunicado emitido ayer, los proyectos serán presentados en dicho evento. Donde además se discutirá sobre la problemática que enfrentan las llamadas economías culturales. Nos articulamos para un accionar colectivo que permita la discusión sobre políticas culturales y enfrentar nuestra precaria situación actual, indica la invitación. Según datos que la coordinadora difundió el 2020, el 53% de los espacios culturales estaban en situación de alquiler.